Esta voy a hacer un poco más de la mitad del vaso, esta vez es para que enfríe lo que es el pisco, el limón y todos los ingredientes, para que enfríe y no se corten todos los ingredientes que vamos a aplicar en este momento. Como dije, el eiswürfel, o el eissel, se usan para que el coquetel se quede, debe ser muy caldo. Estas son nuestras medidas onceras. La más pequeña es de una onza y la más grande dos onces. Y en este caso vamos a empezar con esto que es con el pisco, que vamos a ponerle tres onzas de pisco. Tres onzas de pisco, uno de estos y una pequeña, para que sean tres onzas de pisco. Para un vaso, ¿no? Solo un vaso. No hay miedo, es bueno. No hay que ir. ¿Qué es eso? Tu vas a entrar. ¿Quién el camino? Tres onzas de pisco, lo que es el jarabe de goma, le ponemos dos. Dos, dos onzas de pisco. ¿Tres, dos, dos onzas? Tres, dos onzas. Dos onzas de limitares. ¿Y lo que es la clara de huevo? Tres, dos onzas. 2 unces o 1 unce de los huevos. 2 unces o 1 unce de los huevos. Ponemos la tapa y le golpeamos un poco para que cierre la compresión. Le damos un golpe. Y ahora lo comemos a latir por un promedio de 20 segundos. Para que se mezquen todos los ingredientes y se enfríen correlativamente.